En la Sierra Negra de Puebla se encuentra Jalpan, uno de los municipios del estado de Puebla, en donde gracias a las medidas sanitarias implementadas en plazas públicas y negocios, los casos positivos de COVID-19 lograron reducirse a cero. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Municipal. Tratamos de ser prevenidos un poco, ¿no? Y a la gente que no trae cubrebocas, de buena manera se le pide que se lo ponga, porque regularmente lo traen, pero algunos lo traen guardado, pero cuando no lo traen, pues se les pide que se lo ponga y creo que la mayoría lo está haciendo. Durante un recorrido por las avenidas principales del municipio, las cámaras de TV Azteca constataron que las actividades laborales han regresado a la normalidad. Incluso, pobladores aseguran que sus ventas han repuntado en la temporada más importante del año. Pues en realidad estamos en una época en la que la economía, yo creo que a todos, nos está yendo bien. De unos 15 días para acá, un mes para acá, y yo creo que hemos regresado a la vida normal que teníamos antes. La gente usa el cubrebocas, entre a los negocios, pues igual con el cubrebocas, para que así nos ayudamos nosotros, ellos, y podamos combatir con la enfermedad. El compromiso que adquirieron los pobladores aún se mantiene, pues continúan ofreciendo gel antibacterial e incluso algunos locatarios adoptaron de forma permanente la colocación de mamparas o plásticos para mantener una distancia con sus clientes. Nosotros como seres humanos hay que cuidarnos uno al otro. Pero en realidad hay mucha gente que todavía no lo puede creer, pero pues ahora sí no se quieren cuidar. Y en realidad cuando ya tienen ese caso dicen, pues ¿por qué no me cuide? De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Estado, en el municipio de Ajalpan se registró un total de 54 casos positivos por COVID-19, de los cuales 19 perdieron la vida. Sin embargo, al corte del lunes 7 de diciembre no se tienen casos reportados como positivos. Los habitantes se dicen afortunados, por lo que seguirán con la guardia en alto para prevenir un rebrote. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.